Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda Esta fase fría del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur que estuvo afectando durante gran parte del año 2020 y comienzos del 2021 con una intensidad moderada, ha mostrado un notorio debilitamiento durante el pasado mes de marzo Por lo tanto, la transición a una fase neutral del fenómeno es altamente probable en el corto plazo Ahora pasemos a ver cómo se comportaron las temperaturas durante marzo El mes comenzó con mucho calor en gran parte del país volviéndose a destacar temperaturas extremadamente altas en Patagonia La ciudad del Bolsón registró 34.6 grados el día 5 superando al valor más alto para un mes de marzo Ya para la segunda parte del mes, aire mucho más frío ingresó al centro y norte argentino en donde temperaturas anormalmente bajas fueron las que predominaron especialmente en las provincias de Cuyo y Noroeste en donde se aprecian desvíos negativos de temperatura media a nivel mensual El sur argentino, en cambio, continuó con días muy templados para la época en donde a nivel mensual se aprecian desvíos de hasta 2 grados por sobre lo normal Ahora veamos qué sucedió con las precipitaciones En general, durante la primera mitad de marzo el oeste del país se vio favorecido por la ocurrencia de lluvias frecuentes algunas localmente intensas como la ocurrida el día 2 en Santiago del Estero que con 109 milímetros resultó ser la lluvia diaria más alta para marzo en más de 60 años Por el contrario, el este argentino continuaba sufriendo la falta de lluvias en uno de los meses normalmente más lluviosos del año Este patrón cambió notoriamente en la segunda mitad de marzo con la incursión de frentes fríos y calientes que activaron varios eventos de lluvias y tormentas de variada intensidad Se destaca lo ocurrido durante el día 26 en donde varias zonas muy distantes entre sí registraron más de 100 milímetros en 24 horas Estas lluvias de marzo lograron mejorar las condiciones de sequía en algunos casos severa como en la provincia de Chaco y sur del litoral Para ir finalizando, veamos qué se espera para el trimestre abril, mayo, junio Recordando que el forzante de gran escala tiende a perder teleconexión los forzantes subestacionales y sinópticos serán los que predominan durante los siguientes meses El pronóstico de precipitación nos indica que las mayores chances a registrar un trimestre más seco de lo normal se esperan sobre el este de la provincia de Buenos Aires Un trimestre entre normal o más seco de lo normal Se espera sobre el norte del litoral, oeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste de Patagonia Mayor probabilidad de un trimestre con lluvias dentro del rango normal se espera para el sur del litoral, región de Cuyo y este de Patagonia Un trimestre entre normal a más lluvioso de lo normal es más probable sobre el este del NOA y sur de Patagonia Sobre parte del norte y zona central de Argentina no se favorece ninguna categoría por sobre otra lo que se denomina climatología y sobre el extremo oeste del NOA no se suministra pronóstico por ser estación seca es decir que las lluvias normalmente dentro de este trimestre son muy escasas Por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un trimestre más cálido de lo normal es más probable sobre el oeste y sur de Patagonia Condiciones entre normal a más cálidas de lo normal se ven favorecidas sobre el este de Patagonia provincias de La Pampa, Buenos Aires y sur del litoral Sobre el resto del país se espera una mayor probabilidad de que se registren temperaturas en promedio dentro del rango normal Se sugiere como siempre mantenerse informado con los pronósticos de menor escala diaria y semanal como así también a través del sistema de alerta temprana y sistema de advertencia por fenómenos adversos y ya está no 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 en Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen